Lleve, ven lléve sobre mí 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 Quiero estar en las aguas de tu presencia Y refrescarme dentro de ti He venido sediento Y tan solo anhelo saciarme de ti Quiero estar en las aguas de tu presencia Y refrescarme dentro de ti He venido sediento Y tan solo anhelo saciarme de ti Lleve, ven lléve sobre mí Lleve, ven lléve sobre mí Lleve, ven lléve sobre mí Llueve sobre mí Lleve, ven lléve sobre mí Lleve, ven lléve sobre mí Y refrescarme dentro de ti He venido sediento Y tan solo anhelo saciarme de ti Quiero estar en las aguas de tu presencia Y refrescarme dentro de ti He venido sediento Y tan solo anhelo saciarme de ti Lleve, llueve, llueve sobre ti Sobre mí Lleve, llueve, llueve sobre ti Lleve, llueve, llueve sobre ti Sobre mi casa, sobre mis hijos Lleve, llueve sobre mí Lleve, llueve Lleve, llueve sobre ti Lleve, llueve sobre ti Pero que siga lloviendo Lleve, llueve sobre ti Lleve, llueve Lleve, llueve, 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 llueve Lleve sobre ti Lleve, llueve sobre ti Lleve, llueve sobre ti Lleve sobre ti Lleve sobre ti